Hoy quiero verte mi amor Quiero que me quitas el baby door Hoy quiero verte mi amor Quiero que me quitas el baby door I've been thinking about your love tonight And two hearts gonna make our worlds collide, baby I just wanna beat up, wanna treat you right Two-step in me, baby, slide, slide Hoy quiero verte mi amor Mi slide, slide Quiero que me quitas el baby door I, mi slide, slide Got a hazy mind Mi slide, slide And I don't know why I, mi slide, slide Got a hazy mind Mi slide, slide And I don't know why I, conmigo ya me pierdo Tum-tum-tum-tum-tum me tienes And I don't know what that's, baby T-t-t-I don't know what that's, baby Ay, déjame sentirte suavecito así Déjame sentirte suavecito así Pégate, pégate un light to me Pégate, pégate un light to me Hoy quiero verte mi amor Quiero que me quitas el baby, baby To, oh, oh I've been thinking about your love tonight And the two hearts gonna make our worlds collide Baby, I just wanna beat up, wanna treat you right Two step in me, baby Two step in me, baby Baby, slide, slide Hoy quiero verte mi amor It's life, slide Quiero que me quitas el baby, baby To, oh, oh I, mi slide, slide And I don't know why Let me slide, slide Let me slide, slide And I don't know Let me slide, slide Puesto mucho tiempo para ti Puesto todo me and me, baby, come on Let me slide, slide I've been thinking about your love tonight Two hearts gonna make our worlds collide Baby, I just wanna beat up, wanna treat you right Two step in your body, slide, slide Hoy quiero verte en amor Me slide, slide Pero que me quito ese baby, baby, do Me slide, slide Hoy quiero verte en amor Me slide, slide Pero que me quito ese baby, baby, do Me slide, slide